qué tal nuevamente aquí estoy con ustedes en este que es hoy viernes jueves viernes es que estábamos hablando de las vacaciones por lo menos ya quiero que sea viernes pero no es jueves es viernes chiquito viernes chiquito con mucho trabajo jueves 28 de noviembre todavía de 2013 aunque yo ya digo que el año ya se acabó muchos me dicen que no que me espere pero ya se acabó el año soy yo armenta y bueno estamos en programa especial con la de jifa dirección general de innovación y fortalecimiento académico nuevamente con rafael domínguez cómo estás rafa bienvenido está apagado no está encendido a ver déjenme déjenme es que buenos días son mis duendes muy buenos días sí efectivamente vengo de bueno a nombre de la administración federal de servicios educativos y de la de jifa de la dirección general de innovación y fortalecimiento académico les damos las gracias por la posibilidad de estar aquí con ustedes y poder llegar a todos los alumnos a los docentes de las escuelas secundarias técnicas es para nosotros una excelente oportunidad para poder difundir nuestras actividades y hoy traemos mucho bueno traemos ya me estoy contando rafa atrás mucho porque vienen convocatorias vienen nuevamente los concursos talleres prácticas que hacen los alumnos toda esta maravilla que a uno le dan ganas de regresarse las secundarias porque hasta ponen los materiales son cosas gratis pero vamos a empezar con el teatro sí bueno de una manera general en la subdirección a la que pertenezco que la subdirección de programas de arte y cultura ya desde hace cuatro años venimos desarrollando una serie de actividades de educación artística específicamente para las secundarias de todo el distrito federal efectivamente nuestros actividades implican una serie de etapas y una serie de actividades que los alumnos y los docentes van desarrollando que nosotros bueno año con año hemos tratado de ir mejorando y complementando de tal forma que que estos encuentros realmente se vuelvan significativos e impacten en la formación de los alumnos y también en el quehacer de los docentes entonces como decías uno de los encuentros que que llevamos a cabo y del que vamos a hablar el día de hoy con mayor amplitud es el que corresponde al lenguaje artístico del teatro en realidad esta actividad que es la muestra teatral de educación secundaria tiene muchos años que se viene desarrollando porque es una colaboración entre limba y la cep y este año es la número 34 entonces en realidad tiene ya una larga tradición muchos años de venirse realizando y ahora nosotros lo que hemos hecho es integrarlo junto con nuestras demás actividades de educación artística para hacer como un solo bloque digamos de actividades que atienden a los cuatro lenguajes artísticos que tienen que tocar los alumnos en el nivel de secundaria entonces la muestra teatral esta descripción que voy a hacer de las etapas porque lo que quiero es platicar es cómo es el proceso sobre todo ahorita el inicio de la inscripción este es muy similar a las demás actividades casi todas tienen la misma estructura en cuanto inscripción talleres los alumnos realizan un proyecto artístico y después se realizan las presentaciones que bueno dependiendo ya de cada una de las actividades pueden ser presentaciones en teatro pueden ser los conciertos de música puede ser la exposición de pintura de los murales las presentaciones de danza o la proyección de los vídeos en la cineteca y ahí estamos viendo las imágenes que está muy interesante esto rafa dijiste bueno las actividades bueno se hacen también en secundarias cómo empiezan los alumnos también forman sus equipos como 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 en otras cosas que han tenido como en otros talleres como por ejemplo la pintura mural que son equipos de creo de 8 máximo no recuerdo bien o cómo es para que lo porque están también ellos en edad vaselina este las pastorelas son obras que llaman siempre la atención y que todos dicen yo quiero ser sandy yo quiero ser diego este no es danny los de vaselina están en esa edad de que les gusta el teatro a los niños como como es que ellos formen sus equipos o como a dónde van que si está abierto a todas las secundarias como decía del distrito federal este es recomendable en este caso de la muestra teatral que haya un maestro que esté acompañando a los alumnos aunque pudiera darse el caso de que los alumnos solos pudieran organizarse si tuvieran la suficiente cohesión digamos y ellos formarán su propio equipo no hay un límite de alumnos que puedan participar ha habido escuelas que han participado con 30 alumnos y la metodología sería la siguiente efectivamente primero tienen que conformar un grupo que nosotros denominamos y ellos tendrían que dominar también que es la compañía de teatro escolar es decir la escuela que quiera participar los alumnos que quieren participar forman su equipo que sería su compañía de teatro la intención es que que así lo vivan y durante todo el proceso normalmente hay un maestro o dos que los están acompañando que si es importante porque el proceso de teatro es complicado y es largo a partir de ahorita que ya están las inscripciones termina todo el proceso justo con el ciclo escolar en el mes de junio entonces implica un trabajo de todos estos meses de aquí hasta junio entonces lo primero que tienen que hacer es juntarse este equipo y entrar a la página de la secretaria de educación pública en el df que es www.cepdf.gov.mx así es ahí en la página web entrando inmediatamente en la primera pantalla hay una sección de convocatorias ahí este le dan clic y van a aparecer todas las convocatorias que ahorita están ya listas para que puedan acceder a ellas entre esas está la de la muestra teatral entonces entran a ese link y ahí los va a llevar a los documentos que necesitan para inscribirse y a la convocatoria entonces entran a la página bajan la convocatoria y los demás documentos que implican el proceso de inscripción lo primero que tienen que hacer pues es leer la convocatoria que es donde se explica todo el procedimiento y las diferentes etapas en que consiste la muestra ahí mismo viene un archivo de excel que es la cédula de inscripción que es muy 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 importante para nosotros y para todo el proceso en la que se anotan todos los datos de la escuela el nombre del director el teléfono de la escuela los nombres y los datos de los maestros y la relación de todos los alumnos que van a participar este documento es muy importante que que lo llenen con todo cuidado y que pongan sus nombres completos y que no lo manden rápido si van a participar y ya tienen decidido que lo van a hacer aunque a lo mejor después se integren otros alumnos o quizás integre algún maestro que nos manden ya su cédula de inscripción para que nosotros ya podamos tenerlos en en nuestra base de datos sepamos que están inscritos y empecemos a tener comunicación con ellos junto con con estos dos documentos con la convocatoria y con la cédula de inscripción vienen otros dos archivos estos archivos son unas cartas para que los padres de familia autoricen la participación de los alumnos porque varias de las actividades que se realizan son fuera de la escuela entonces es importante que los papás sepan que van a estar participando en esta actividad que de hecho si los papás leen la convocatoria pues también sería muy bueno para que se enteren de que implica todo un proceso que dura varios meses y que hay momentos en que tienen que salir de la escuela entonces estos otros dos documentos tienen esa intención que los padres firmen una carta en la que autoricen que sus hijos participan pero lo más importante es que bajen la convocatoria que la lean y que se decidan en participar y manden su cédula de inscripción qué actividades rafa qué actividades se van a hacer fuera de la escuela bueno la primera actividad y que es fuera de la escuela bueno la primera actividad con las escuelas es una reunión que tenemos con los docentes que vamos a tener en enero no están las fechas definidas en la convocatoria eso es muy importante porque conforme se van dando las diferentes etapas de la muestra teatral les vamos avisando en dónde las fechas y los horarios de realización de las etapas entonces es muy importante que el maestro o los alumnos estén muy al pendiente de su correo del correo que inicialmente este nos enviaron la cédula inscripción que es donde vamos a establecer contacto permanente para que estén enterados de las fechas de todas las actividades entonces la primera es una reunión con los docentes una reunión informativa en la que les explicamos todo el proceso y este pero esto solo con los docentes y la primera actividad en forma que es la primera etapa de la muestra se llama vamos al teatro los alumnos y aquí están invitados los padres de familia los docentes van a ver una obra de teatro esa es la primera actividad van a uno de los teatros del centro cultural del bosque atrás del auditorio porque como decía todo lo hacemos en colaboración muy estrecha con el imba ellos son los que ponen los teatros los que ponen los especialistas este para que se pueda llevar a cabo la muestra entonces en esta primera actividad que se realiza un sábado van los alumnos todos los que quieran participar pueden invitar a sus papás y ven una obra de teatro este gratis obviamente todas estas actividades son gratis todas 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 en ningún costo en ningún sentido ven la obra de teatro y después pueden platicar van a tener una pequeña plática con los actores y con el director de la obra la intención es que puedan explicarles un poco cómo fue su proceso creativo para llegar a ese resultado a la obra que ya vieron y después tienen una plática también este cortita con los técnicos del teatro que les explican la infraestructura y toda la parte operativa del teatro digamos entonces esta primera etapa tiene la intención de motivarlos de que de que vean lo que implica el teatro porque quizás hay alumnos que nunca hayan ido al teatro entonces bueno que vayan que vean lo que es lo que es una obra de teatro y que esto los motive para que continúen durante las demás etapas después de que van al teatro y ven una obra de teatro y tienen estas pláticas tenemos los talleres que es una parte pues muy importante en donde podemos de manera directa con los alumnos y con los docentes este pues transmitir contenidos muy específicos acerca de el montaje de su obra en qué consiste o cuál es el objetivo de la muestra teatral en que los alumnos y los docentes monten una obra de teatro que al final se va a presentar en uno de estos teatros de limba en un teatro profesional entonces desde esta primera etapa y todo todo lo demás que van a estar realizando tiene el fin de apoyarlos de estarlos asesorando para que ellos vayan montando su obra ya directamente en su escuela que es donde en realidad trabajan la mayor parte del tiempo montando la obra entonces hay talleres para alumnos y talleres para docentes de manera independiente este los docentes normalmente tienen un taller en este caso va a ser un taller de dirección y de cómo manejar la escenografía en el espacio que es lo que identificamos que no les había funcionado muy bien en la emisión pasada y los alumnos tienen un taller que consiste de cuatro sesiones abatinas que es aquí donde salen también de la escuela esta es la segunda actividad esta es la segunda etapa son entonces es la primera es vamos al teatro con padres ven la obra de teatro en el centro cultural del bosque este platican con los técnicos que les enseñen toda la maravilla tras bambalinas este subir telón bajar telón pone de escenografía corre las luces que se utilizan los colores que maravilla aprovechen esto y la segunda actividad ya son los talleres talleres si en el caso del taller de los alumnos es como una especie de rally en estos cuatro sesiones en estos cuatro talleres que igual se llevan en el centro cultural del bosque se llevan a cabo ahí los alumnos montan acompañados de un especialista de limba que va a estar con cada uno de los grupos ellos tienen el reto de lograr montar una obra de teatro de perdón no una obra perdón una escena de teatro de 15 minutos entonces es como una especie de rally en el que de manera muy rápida tienen que definir que sobre el tema que van a querer labrar este y apreciar todo el proceso que implica montar una obra rápido la intención es esa que tengan como noción de todo lo que van a hacer ellos ya en su escuela de manera con más calma y más desarrollado todo lo que implica montar esta obra de teatro esta pequeña escena perdón y al final la presentan en los teatros terminamos el taller que es la cuarta sesión en la que todos los equipos presentan su escena de 15 minutos y en un teatro ahí mismo del centro cultural del bosque y ahí concluye su taller este taller de verdad que es muy significativo para ellos porque por un lado lo que queremos es que pisen el escenario antes de su presentación ya de su obra al final digamos porque si no tienen previo una experiencia similar si puede resultar un poco fuerte para estar en un escenario grande de un terreno profesional este de primeras entonces la intención es que vayan teniendo toda una preparación previa este y bueno todas las escuelas presentan su todas las escuelas todos los grupos porque ahí ya se pueden mezclar de diferentes escuelas este todos los grupos presentan esta pequeña escena de 15 minutos es muy importante aclarar para los padres de familia porque se organizan de dos maneras o el maestro se responsabiliza y se organiza con los alumnos y los lleva a todos a que tomen el taller o los padres llevan a los hijos este a que tomen el taller para ellos tenemos la posibilidad de que puedan entrar al teatro mientras sus hijos están tomando el taller ellos pueden entrar a ver una obra de teatro de las que se están presentando en ese momento ahí sí depende las que estén en ese momento esté presentándose este igual gratis entonces no tienen que estar los padres esperando a que los hijos terminen ahí nada más sino que pueden entrar al teatro lo cual también es importante porque ellos empiezan a dimensionar también la importancia que tiene estas actividades para sus hijos oye bueno todo esto es hasta los papás salen ganando sí no sabías bueno en anteriores convocatorias en anteriores concursos nos habías comentado bueno que no podría ser toda la escuela que bueno obviamente hay un límite de participantes o bien porque no tienen materiales para todos los alumnos para todas las escuelas es sería muy grande aquí en teatro hay límite de inscripción o sea si toda la escuela se quiere inscribir toda la escuela se va a inscribir se hacen un mega espectáculo con todos los alumnos no no hay ningún límite puede ser cualquier número de alumnos normalmente es una sola compañía de teatro por cada escuela es difícil que haya dos en una misma escuela este normalmente es una y no no hay ningún límite los talleres efectivamente sí hay como cierta capacidad que tiene limba para atender a los alumnos pero lo que sucede en la práctica es que no todos participan no entonces por lo menos al momento hasta la emisión anterior hemos atendido a todos los alumnos que han querido participar en los talleres no aunque sí si participaran todos tendríamos ahí cierto límite pero las actividades en sábado son difíciles también no los alumnos tienen sus dinámicas propias internas familiares los docentes también entonces no participan todos digamos que sería muy bueno que que aumentará digamos la cantidad constantemente pero este pero no no hay ningún límite en realidad en el único encuentro artístico de los que nosotros realizamos en el que hay límite es en el de pintura mural ahí sí ahí sólo son 20 secundarias las que podemos atender pero en todos los demás pueden participar todos los que deseen oye bueno esta convocatoria cuando cierra la convocatoria para la muestra teatral ya está ahorita publicada desde el 8 de desde el 8 de noviembre y el límite de inscripciones de inscripciones el 10 de enero cuando comienzan los talleres y cuando comienzan las pláticas no hay fechas exactas porque esas como te comentaba las vamos a ir dando conforme vayamos avanzando pero la primera etapa que es en la que van al teatro debe de ser a finales de enero y después en febrero y en marzo deben de ser los talleres tú que estuviste en la muestra del año pasado platícanos cómo fue cómo te fue tu impresión con los alumnos sí estamos muy satisfechos con los resultados que se tienen con esta actividad especialmente con el teatro porque el teatro es uno de los lenguajes artísticos más completos o sea una obra implica música implica bueno la actuación implica la escenografía que eso implicaría artes visuales y hay alumnos que por ejemplo no todos actúan por ejemplo cuando son compañías donde hay muchos alumnos que integran la compañía algunos se encargan de la iluminación otros se encargan del sonido otros más bien se pueden enfocar en la cuestión del vestuario si hay alumnos por ejemplo que les interesan las artes visuales entonces ellos pueden apoyarlos en la parte de la escenografía entonces este acto del teatro esta actividad artística como te decía es muy completa y es muy positiva para los alumnos porque aprenden a desarrollar competencias y capacidades y habilidades que tienen que ver con su seguridad con la posibilidad de estar ante mucha gente y poder expresarse de manera libre y de manera este este pues asertiva digamos entonces la sola experiencia de estar en el teatro ya es muy significativa para ellos entonces este en el año pasado vamos nosotros aunque no podemos tener un seguimiento muy preciso con todas las escuelas porque no tenemos capacidad de estar en todas las escuelas en todo momento pero sí es muy notorio como van evolucionando desde el inicio cuando presentan su escena en los talleres que es como el primer acercamiento al final ya cuando presentan su obra en el teatro en muchos de los casos es muy notorio su cambio la evolución que tuvieron y como al final muchos alumnos se adueñan del escenario y realmente tienen una participación muy destacada o sea se nota como ellos van adquiriendo seguridad como van adquiriendo pues diferentes nociones del teatro que les permiten realmente tener una participación pues muy significativa el año pasado en una de las presentaciones finales porque al final son como dos semanas aproximadamente en la que diario tenemos entre tres, cuatro, cinco obras todos los días de las que ya se están presentando todas las obras entonces en algunas de ellas invitamos a algunas autoridades de las diferentes direcciones no solo de técnicas sino de las demás y ellos normalmente se quedan muy sorprendidos muy motivados con lo que ven, con el resultado que los alumnos logran con sus obras entonces sí ha habido resultados muy significativos oye, bueno, yo ya estoy emocionada, ya los vi compadre, ya los vi en el escenario se presentan, te acuerdas que también el concurso, el de Cuéntamelo en corto que se presentaba también en la Cineteca y durante días y también como una muestra que toda la gente iba a verlos ¿aquí qué pasa con la obra? porque dicen, ay sí ya la monté el vestuario, mucho trabajo, el ensayo, ya me aprendí el papel de memoria pero nada más una vez la vamos a montar, a presentar, ¿qué pasa? voy a continuar con las etapas porque en una de las etapas precisamente tocamos esa parte, después de los talleres digamos que ya empieza ahora sí formalmente el proceso en el que los alumnos empiezan ya a desarrollar o a montar su obra en la escuela y entonces viene la siguiente etapa que son las asesorías es decir que hay especialistas del INBA que van a las escuelas directamente y van a apoyar el montaje que estén realizando los alumnos y los docentes son cuatro asesorías las que realizan aquí sí es importante aclararlo no hay capacidad para atender a todas las escuelas de hecho hay muchos maestros que ya tienen muchos años participando y que ya tienen mucha experiencia entonces lo que vamos a hacer en este caso es preguntarles quienes quieren la asesoría seguramente va a haber muchos que van a decir que no la necesitan y que más bien hay otros maestros que tienen poco tiempo o que no tienen una formación en el teatro que quizás requieran más las asesorías entonces bueno vamos a tratar de que se atienda a las escuelas que más lo necesitan entonces van a ir los asesores del INBA a trabajar con ellos en las escuelas para darles recomendaciones para acompañarlos en el proceso y después lo que nosotros invitamos a las escuelas es que busquen foros cercanos a su comunidad o en su misma escuela o en otras escuelas y presenten la obra como la lleven en este momento del proceso para que igual vayan teniendo esta experiencia y esta práctica directamente al presentarse y como parte de estos ensayos y de estas presentaciones previas tenemos la posibilidad de que hagan un ensayo 16 escuelas en el Teatro de la Lotería Nacional que normalmente contamos con su colaboración entonces 16 escuelas van a poder hacer su ensayo ya en un teatro, es un teatro pequeño pero es un teatro como tal y ahí van a poder presentar este ensayo y está la invitación para que ellos puedan presentar la obra en los espacios que tengan cercanos ahí la intención es desarrollar también sus capacidades autogestivas que ellos conozcan también en su comunidad cuáles son los espacios culturales las casas de cultura o los teatros que tengan cerca de su escuela que los conozcan y que gestionen ellos con sus docentes la posibilidad de presentar también sus obras en estos lugares que sí lo han hecho, hay escuelas que sí han buscado sus espacios o en otras escuelas y van y presentan su obra estas dos serían como la tercera y la cuarta etapa que son las asesorías y el ensayo y ya después es la quinta etapa ya es la presentación final ahora sí en la que ya presentan su obra como la hayan logrado terminar ahorita tú mencionabas cuéntamelo en corto y decías el concurso es importante aclarar que no son concursos por eso les llamamos encuentros no hay un premio al final y no nos interesa tanto destacar qué obra fue mejor que otra obra porque lo que nos interesa más es el proceso esa es la parte que realmente nos interesa y que aparte nos distingue de otras actividades que tienen las escuelas nosotros sabemos que las escuelas a veces están saturadas de muchas actividades extraescolares algunos son concursos por ejemplo en técnica tienen un concurso de video que está relacionado con el día de la familia pero la diferencia de nuestros encuentros y no es por menospreciar ninguna actividad ni hacer menos pero lo que nosotros lo que nosotros hacemos es eso precisamente ponemos mucho énfasis en la parte del proceso en otras actividades no les dicen por ejemplo está el concurso de video hagan su video los alumnos hacen el video y lo entregan y nosotros no nosotros tenemos en todas las actividades talleres o clínicas de música todo un proceso que al final nos resulta en un producto artístico y se le va dando seguimiento a ese proceso de que se aprenda de que haya un porqué de que el niño lo haga bien y entienda la razón de que lo está llevando a cierta actividad exacto sí lo que lo que procuramos nosotros es y que lo hemos logrado afortunadamente en colaboración con diferentes instituciones es que en estas actividades los alumnos estén en los lugares donde se hace el arte de manera profesional o sea la intención es que la experiencia que van a vivir va a ser en los espacios y con la gente que hace arte de manera profesional en este caso es con el INBA y casi todas las actividades se desarrollan en el Centro Cultural del Bosque en los teatros que están ahí detrás del auditorio entonces sí efectivamente consideramos que vale mucho la pena que los alumnos aprovechen estas actividades que los maestros también vean esta parte de que no solo es que realicen algún trabajo algún proyecto artístico y lo presenten sino que implica todo un proceso este pedagógico en algunos momentos en el que los alumnos reciben informaciones este muy específicas bueno pues ahí está ya saben entonces inscribirse a través de la página triple W punto C punto D no triple W punto C D F punto GO punto MX está ahí la página en pantalla la fecha límite ya saben es hasta el 10 de enero que es el cierre de convocatoria los teléfonos también están apareciendo en pantalla treinta y seis cero uno ochenta y siete noventa y nueve con las extensiones veintiuno quinientos veinti dos veintiuno tres ochenta y seis y veintiuno tres cuarenta y dos así que ya lo saben y pues bueno esto va a estar bien ahí en en la sección de la página de la página de C D F punto G punto M X aparece la sección de convocatorias ahí están los documentos para inscribirse ahí también adjunto un archivo Excel que es la cédula de inscripción hay dos archivos que son las cartas de permiso porque los papás tienen que dar permiso a sus hijos para salir de la escuela y no en horas de la escuela sino en horas que no son de escuela los sábados que son los talleres porque hay reuniones y aparte pero también los papás van a ver sus obras de teatro van a ver obras de teatro al centro cultural del bosque los teatros de limba que están atrás del auditorio que les queda muy cerca el metro auditorio el primer sábado bueno la primera reunión van a ver una obra y los técnicos platican con ustedes porque pues bueno no todos pueden ser los primeros actores no todos pero sí pueden ser buenos músicos buenos iluminadores encargados del vestuario pueden ser muy buenos maquillistas todo todo lo que implica la magia del teatro si simplemente cuando vienen aquí a DGTV si o no Ricardo como estamos cambia sillas quita esto mueve que de que perdón sensei que hacemos de todo entonces para que vean toda esta magia bueno ya de ahí se van a los talleres sabatinos que son cuatro sábados y que bien lo dijo Rafa que aquí bueno se fijan más en la forma de desarrollar pues el objetivo del producto que se va a presentar que es la obra final les dan asesorías bueno se preguntan a las escuelas si realmente quieren las asesorías porque quienes dicen no tengo un buen maestro de artes que aquí todo marcha sobre ruedas entonces que bueno que que también puede se puede hacer se pueda colaborar de esta forma que los maestros también digan no mi forma porque muchos maestros también su formación es de teatro son actores de teatro entonces también ya saben esto bueno y este presentan sus foros para hacer los ensayos generales para hacer los ensayos previos las presentaciones previas y solo 16 escuelas se van a presentar en el teatro de la lotería nacional un teatro bellísimo en el edificio de la lotería que está en reforma y bucareli en cerca del metro hidalgo sobre reforma y bucareli y ya después de hacer la presentación final no es un concurso no es así ver mi obra quedó más bonita que la de él no no es que aprendan todo este proceso y esas actividades lúdicas que de verdad son indispensables para todos sí me gustaría comentar algunas otras cosas es importante también que los alumnos sepan que estas actividades no están dirigidas especialmente alumnos que tengan ya ciertas capacidades o que ya tengan cierto aprendizaje en los diferentes lenguajes artísticos la intención no es generar actores o no es generar pintores la intención es que los alumnos que se interesen a los alumnos que les llame la atención se acerquen aunque esa no sea realmente algo que ellos se vayan a dedicar después es decir el objetivo es que los alumnos aprendan a expresarse a través de los lenguajes artísticos nos hemos enfocado en el nivel de secundaria en estas actividades porque somos conscientes de que la situación que viven los alumnos en las escuelas secundarias no es nada fácil todos sabemos las dinámicas que estamos viviendo en este momento de inseguridad de los diferentes problemas sociales que hay y que en algunas zonas y en algunas escuelas son muy fuertes estas actividades son precisamente para ellos para que tengan otras actividades extras por un lado y por otro lado aprendan a expresarse aprendan a comunicarse o interactuar con su medio con su sociedad a través de los lenguajes artísticos entonces no se preocupen si alguien quiere participar pero dice no yo nunca he actuado nunca he hecho nada eso no importa lo que importa es que les interese y que quieran aprender y también hay y reconozcamos hay como los que dicen yo me quiero parar en Broadway yo quiero ser la estrella también hay quienes dicen yo no yo no pero sin embargo son buenos ingenieros de sonido sin embargo mueven bien las luces en fin eso es lo que se está sí claro por otro lado también se han dado esos casos de que hay alumnos este que ya venían pensando por ejemplo en el teatro dedicarse al teatro y después de esta experiencia lo reafirman y si se les ve y ellos mismos lo dicen que se van a dedicar a eso entonces claro eso también está muy bien también es muy positivo y muy importante pero ese no es el objetivo principal no la intención porque aparte es una actividad rápida que no permite como un conocimiento muy profundo de las disciplinas de las diferentes disciplinas artísticas entonces la idea es que pues no se preocupen los alumnos que pueden participar todos los que deseen muy bien bueno esto en cuanto a teatro cómo voy de tiempo Susi ay yo es que tengo que detener a los ya ves que hablamos de cierto tiempo para hablar de teatro porque todavía nos falta hablar de más cosas nos falta hablar de más cosas no nada más nada más es teatro espérense vean más sorpresas que trae Rafa presentada aquí bueno bueno para terminar ya con lo de la muestra teatral las presentaciones como decía son a finales de junio ya justo antes de que termine el ciclo escolar este son dos semanas en las que bueno calendarizamos a todas las escuelas en los diferentes teatros y este presentan su obra y les entregamos ahí su reconocimiento que eso sí tienen su reconocimiento todos los alumnos los docentes y la escuela y este y bueno pues ahí ahí termina la la muestra durante el proceso nosotros también y ahí les pedimos su su colaboración vamos desarrollando algunos instrumentos de evaluación con los docentes y con los alumnos este porque al final bueno hacemos una evaluación para para ver cuáles fueron los resultados y y aprovecho también para pedirles por favor que compartan esta información con sus demás compañeros con con sus demás compañeros maestros este año no tuvimos la posibilidad de imprimir carteles entonces la difusión está siendo un poco complicada por eso recurrimos a este espacio que es muy importante y este pero que por favor lo comuniquen a otros maestros a otros alumnos para que entren a la página y este puedan tener acceso a la convocatoria entonces bueno eso es con respecto a la muestra teatral aparte de la muestra teatral realizamos otros encuentros de educación artística el que estamos viendo ahorita en pantalla es es el que corresponde a danza este encuentro es relativamente nuevo es el segundo año que se realiza se empezó el año pasado como un pilotaje y nos llevamos una una agradable sorpresa porque pensamos que no iba a haber muchas escuelas secundarias que estuvieran este desarrollando actividades de danza pero no sí hay muchas escuelas que están haciendo actividades de danza y de todo género de todo tipo desde baile de salón este danzón hasta cuestiones prehispánicas cuestiones clásicas o de danza contemporánea este o de musicales como decías tú de vaselina entonces funcionó muy bien y bueno este es el segundo año que se va a llevar a cabo en este caso de danza estamos colaborando con el IMSS que nos nos está ayudando con los espacios con los teatros con el cenart en donde se van a llevar algunas actividades este de danza y y van a contar también las escuelas con con asesorías como como les decía es la misma estructura que en el caso de la muestra teatral la inscripción igual está en las convocatorias y los documentos para inscribirse están en la página este se inscriben que la idea es que sea lo más pronto posible este quiero aclarar algo ahorita que se me pasó comentar de acerca de la muestra y que también tiene que ver con los demás encuentros y es que a veces quieren conseguir o lograr todos los permisos de los papás para mandarnos la célula de inscripción con todo junto entonces les estamos pidiendo que no que primero manden la cédula que se inscriban aunque el equipo después se vaya a modificar y entren otros alumnos eso no importa ahorita al principio y ya después que recaben todos los permisos de los papás ya nos van a hacer llegar ese formato es decir no se esperen para conseguir todos los permisos sino que se inscriben se pueden inscribir de manera inmediata digamos este bueno regresando al a secudanza que es el encuentro de danza al final igual se presentan todas las coreografías que hayan logrado terminar igual que en la muestra es decir puede haber circunstancias adversas en las escuelas que a veces las hay que puedan hacer que una escuela pues no termine por ejemplo su montaje de teatro o su coreografía de danza y no hay problema pues no si no logran terminar pues no se presentan de hecho las escuelas mismas son las que nos dicen sabes que no logramos avanzar mucho entonces preferimos mejor no presentarnos y aquí hay que hay que resaltar y felicitar la labor de los docentes porque sobre todo en el caso de la muestra teatral la verdad es que los docentes que participan hacen un gran esfuerzo dedican muchísimo tiempo aparte de su tiempo escolar este para que se puedan llevar a cabo estas actividades entonces realmente es muy loable la actividad de estos maestros que participan porque pues le meten todo el empeño y todo su tiempo entre semana los sábados y este y a veces hasta dinero para montar ciertas cosas y luego en muchos o bueno en muchos casos pero hay casos en los que no tienen mucho apoyo de las escuelas entonces van luego contra corriente ha habido casos extremos en ese sentido que ya van a presentar su obra al final y no les dan permiso de ir después de todo el proceso entonces hay situaciones que si se vuelven como muy conflictivas y los maestros hacen un gran gran esfuerzo por participar con sus alumnos este bueno eso era muy importante mencionar esta participación de los docentes y bueno ese es en el caso de Secudanza así es como está funcionando el otro encuentro que es el de música se llama Enrola tu idea este encuentro también la verdad que vale mucho la pena a través de estas actividades nos damos cuenta como hay alumnos con mucho talento en este caso se aprecia con mucha claridad en los conciertos que se realizan durante el proceso porque hay una audición primero en la que se presentan todos los grupos musicales que quieran participar pueden ser solistas puede ser de cualquier género también aquí normalmente ya hay un grupo formado o sea es difícil que alguien vea la convocatoria y diga vamos a armar nuestro grupo y participemos porque es muy poco tiempo entonces normalmente ya son grupos que ya están formados que si los hay este hay muchos este hay audiciones después tienen clínicas con músicos profesionales este de diferentes temas ahí va variando y después aquí si hay una selección porque se hace un concierto final y en este concierto final solo participan alrededor de 15 grupos este y en este concierto es donde les comentaba que podemos apreciar como hay alumnos con mucho mucho talento este para cantar para escribir para este para tocar los instrumentos y después del concierto que es como cuando termina digamos que la actividad fuerte estas 16 grupos que se seleccionaron graban un disco en un estudio y ahí culmina digamos la actividad entonces realmente enrola tu idea es muy completo gracias a la experiencia que tienen los alumnos este de estar en los conciertos de tener estas clínicas y después de grabar un disco este pues igual les da una idea muy muy aproximada de lo que implica hacer música de manera profesional después está el otro encuentro que ahorita está en pantalla que es el cartel de cuéntamelo en corto que es la quinta emisión en este año que se realiza esta actividad es como la más abierta digamos de todas en la que hay más posibilidad de participar pueden participar todos los videos que deseen de la misma escuela pueden ser los alumnos de manera individual o pueden ser en equipo un mismo equipo puede hacer varios videos si si lo logran hacer pueden participar los papás que lo hacen mucho les ayudan a actuar o o en diferentes este partes de la producción del video en este caso colaboramos con la Cineteca Nacional este que es donde se llevan a cabo los talleres en los que se les dan las nociones básicas para que puedan ellos entender el lenguaje audiovisual y puedan hacer su video este después se presentan al final ya todas las todos los cortos hay como dos secciones una en donde si hay una selección también este como los más significativos o los mejor logrados y después de todas maneras se presentan todos los demás una especie como de muestra en este año vamos a bueno desde el año pasado ya se empezó a colaborar con televisión educativa pero este año van a tener una mayor participación entonces parte de los talleres va a va a haber actividades bueno ahí en televisión educativa tienen un taller en el que los alumnos hacen un programa de televisión entonces van a poder participar en este taller y aparte televisión educativa me parece que va a generar algunos documentos bueno no algunos documentos algunos videos este que van a poder reforzar esta parte de de cómo hacer un video oye Rafa bueno yo como siempre a mí me me impresiona y te digo que es cuando quiero regresar a la secundaria por todas estas actividades supongamos que algún papá algún tutor dice yo quiero llevar a mi hijo la escuela no acepta que vaya al concurso por X o por Y por medio de la escuela no se puede inscribir al concurso pero yo como papá yo como tutor lo quiero llevar alguna de estas actividades porque el niño tiene talento para para tocar para bailar para actuar para X puede llevarlo el papá solito al niño cumpliendo los rangos de edad y que vaya esté inscrito en alguna secundaria del Distrito Federal si si lo puede hacer en todos los casos digamos que se puede hacer de hecho nosotros hacemos las convocatorias y buena parte de la comunicación que vamos generando durante las actividades la dirigimos mucho a los alumnos casi todo está dirigido a ellos porque la intención es que ellos pudieran puedan inscribirse y puedan participar de manera independiente no si aunque no haya algún maestro que esté trabajando con ellos ellos pueden participar de manera independiente igual con esta intención de fortalecer su capacidad autogestiva y que ellos se inscriban y que ellos participen claro que hay actividades que son más fáciles de hacer de manera independiente que otras como decíamos en el caso de teatro sí es recomendable que haya algún o algunos maestros que estén trabajando con los alumnos pero en el caso por ejemplo de Cuéntamelo en corto ahí no es no es tan así los alumnos pueden y de hecho es lo que sucede en muchos casos buscan ayuda de familiares o de amigos y les ayudan a realizar los videos entonces sí lo pueden hacer de manera independiente y si están los papás pues mucho mejor en la medida que los papás se vayan integrando a estas actividades este pues es es mucho más adecuado es uno de los objetivos que que también nosotros perseguimos y y bueno en Cuéntamelo en corto pues sí o sea pueden participar todos los videos que lo deseen pues bueno ahí están falta todavía una actividad pero déjenme les hago un breve recuento de de estas actividades porque de verdad son muy interesantes y valen mucho la pena chicos miren el primero que nos vino a proporcionar Rafa nos vino a promocionar es el de la muestra teatral de secundarias en el Distrito Federal todos todos los alumnos de secundarias diurnas técnicas telesecundarias que estén inscritos en secundarias del Distrito Federal van a participar en esta muestra de teatro pueden no van pueden participar en esta obra de muestra de teatro ya saben este la página está en la cepa ahorita volvemos a decir los datos está también el encuentro de danza baile de salón baile prehispánico todo no me digan que no bailan algo en la secundaria no este están en la edad de de moverse tienen la flexibilidad tienen esa gracia que que conserven las chicos yo sé lo que les digo este baile de salón rock and roll pop jazz este hasta vals pudiera ver si hay vals también bueno clásica música clásica tango en fin luego está la de enrola tu idea este este también es muy bonito aquí nada más hay un requisito aquí no les van a enseñar a formar una banda enrola tu idea de música ustedes deben de ya de tener una banda formada que ya toque que ya cante que ya haga algo en el escenario es decir ya su banda es la que van a inscribir a estos talleres a estos encuentros porque ya quedamos en que no son concursos la banda es la que llevan a inscribir estos encuentros si va a haber aquí una va a haber audiciones va a haber clínicas con músicos profesionales no estoy hablando de hospitales sino que son talleres también también son encuentros también son pláticas son charlas con músicos profesionales a lo mejor dicen ahí va a venir elton john va a venir no sé este alguien de la voz méxico no sino músicos que a lo mejor no son tan comerciales pero que si hacen el trabajo de manera profesional y que los van a ayudar a ustedes con sus experiencias bueno después viene también el encuentro de cuéntamelo en corto que aquí es de vídeo donde los alumnos hacen un vídeo todo esto estoy diciendo las convocatorias que son este para él que se cierran para enero el último día de enero es cuando se cierran las convocatorias cuéntamelo en corto aquí si se hace la selección de los vídeos y los vídeos todos 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 los que participen 100 200 300 en fin qué sé yo este se presentan en foros como la cineteca nacional imagínense ver su corto en la cineteca nacional bueno todavía falta uno más que es tus ideas en muros rafa si está encendido tu micrón no está si está encendido ya decía que este el último encuentro que nos falta mencionar es el de tus ideas en muros el lenguaje de las artes visuales y es de pintura mural en este programa los alumnos pintan un mural los alumnos y los docentes pintan un mural dentro de su escuela nosotros proporcionamos todo lo que necesiten para ello es decir los materiales de pintura la pintura las brochas los pinceles este material didáctico también que va a reforzar su proceso de pintar el mural y cada escuela va a contar con un pintor este muralista que va a estar trabajando con ellos durante seis sábados que es el que dura este tus ideas en muros son seis talleres sabatinos es importante aclarar que hacemos estas actividades los sábados porque así lo tenemos que hacer es decir no podemos distraer a los alumnos y a los docentes de sus actividades cotidianas de sus clases entonces es por eso que las actividades se realizan en sábado entonces tus ideas en muros es un taller de pintura que se ya acabó durante seis sesiones seis sesiones sabatinas en las que les vamos dando por un lado cuestiones teóricas de pintura como anatomía perspectiva teoría del color cosas algunas que ya los alumnos ya han manejado en sus escuelas este historia del arte y a la par van desarrollando la idea van desarrollando el boceto y van pintando el mural en su escuela esta actividad se complementa de dos maneras la primera de ellas es una visita guiada a los murales de la CEP en esta visita guiada colaboramos con el programa de niños a la CEP y todos los participantes con los docentes y también los papás van les hacen una visita guiada para que conozcan los murales de la CEP esta primera actividad tiene la intención igual que en la de teatro de motivar a los alumnos de que conozcan un poco más lo que implica la pintura mural de que conozcan el edificio de la CEP y esos murales que son muy importantes y este después de la visita guiada ya vienen los talleres estos seis sábados en los que realizan el mural y concluimos la actividad con una exposición imprimimos los murales en un formato pequeño en un formato mucho más pequeño que el formato del mural y hacemos una exposición de los 20 murales en la que participan todas las escuelas, todos los alumnos de tal forma que todos pueden ver el trabajo que hicieron todos los demás y pueden ver su trabajo expuesto en un espacio adecuado para ello bueno aquí déjame interrumpirte, perdón, perdón que te lo dije pero bueno lo habíamos comentado cuando ya veniste a hacer esto que el requisito es que haya espacio en su escuela Sí, en el caso de tus ideas en muros como decimos sólo podemos atender a 20 escuelas entonces vamos a visitar a las escuelas que se inscriban lo hacemos pues de manera progresiva conforme se fueron inscribiendo digamos que tienen oportunidad los que se inscriben primero y vamos y verificamos que haya las condiciones adecuadas en la escuela es decir que haya muros en los que se pueda pintar de manera adecuada que no impliquen riesgos y que también platicamos con los alumnos y con los docentes para identificar realmente su grado de interés digamos porque nos ha sucedido que hay escuelas que se han inscrito y ya a la mera hora los alumnos empiezan a fallar, empiezan a fallar, empiezan a fallar y realmente sí pues es un desperdicio de recursos en todo sentido porque sí se invierte pues una cantidad de dinero con los talleristas en este caso colaboramos con la Fundación Diego Rivera ellos son los que nos proporcionan a los pintores y toda esta parte pedagógica ya directamente de la pintura y entonces les pedimos que si van a participar en el caso de Tus Ideas en Muros realmente estén comprometidos con la actividad porque sí nos ha pasado en algunas ocasiones y por eso es que vamos a platicar con ellos para identificar si realmente están interesados Oye Rafa, aquí una cuestión en el caso de Tus Ideas en Muros específicamente se me ocurre 20 escuelas nada más les van a dar prioridad a las que llegaron primero supongamos que mi hijo está en la escuela número 21 ya no alcanzó lugar, bla, 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 bla pero yo puedo ir con la de Jifa y decirle, oigan, mi hijo tiene aptitudes para tal o cual actividad pueden darme ustedes una asesoría no extra, sino a dónde llevarlo o con quién dirigir para seguir fomentando esta aptitud de mi hijo, esta competencia Ya, sí de hecho ha habido casos en las emisiones pasadas en que ha habido alumnos que han querido participar y en su escuela no participó y entonces han ido a otra escuela a participar se ha dado el caso Y era lo que te iba a preguntar porque también en el de Enrola Tu Idea ya deben de tener bandas formadas ya me voy, ya me voy ya lo sé, ya me tarde pero ya me voy, ya me voy en el de bandas formadas pero qué pasa en este caso de que qué tal si mi amigo yo soy de la escuela 82 qué tal si yo tengo mi amigo de la escuela 76 y luego tengo el otro que canta en la escuela 54 somos de distintas escuelas No importa, en el caso de bueno, en general no hay problemas y si son de varias escuelas en el caso de tus ideas en muros es diferente porque como todas las actividades se llevan dentro de la escuela entonces ahí sí tiene que haber una comunicación muy clara de manera que la escuela del alumno que va a ir a otra escuela esté enterada y tenga el permiso y la otra escuela que va a recibir este alumno también tenga el permiso y lo acepte, digamos es cuestión de hacer ahí la gestión para que se logre pero por ejemplo en el caso de Enrola tu idea de música sí, efectivamente ahí pueden ser de diferentes escuelas no hay ningún problema y bueno, sólo para terminar con tus ideas en muros comentarles que en la emisión pasada la exposición final donde se presentaron donde expusimos los 20 murales fue en el Museo Nacional de San Carlos estábamos muy contentos porque bueno, es un museo muy importante y cumplimos con los objetivos de lo que pretendemos otra vez de que es que estén en los espacios reales donde se hace arte y entonces también es una muy buena oportunidad que los alumnos se expongan en este tipo de museos es también como un plus, digamos en el caso de tus ideas en muros todavía no sale la convocatoria no está en la página va a salir en enero entonces bueno, para que estén pendientes y puedan participar Rafa, pues muchas gracias y ya saben, miren está la página muy sencilla www.cepdf está apareciendo en pantalla www.cepdf.gov.mx ahí está el teléfono 3601 8799 están las extensiones y Rafa, sí sí, una cosa más por ahí a ver si fuera posible que pusieran una última imagen era la última porque quiero aprovechar para invitar a los docentes sí esa imagen que está ahí por favor es la invitación a los docentes pero de escuelas de tiempo completo específicamente para que participen en este taller que se está impartiendo la Administración Federal de Servicios Educativos a través de la DEJIFA está impulsando una serie de actividades ahorita en esta en esta parte final del año para fortalecer a las escuelas de tiempo completo y se están dando varios talleres este es uno de ellos que se lleva a cabo en la técnica número 22 este es un taller que está enfocado a que los docentes conozcan los materiales que ya existen de educación artística por un lado está enfocado a la educación artística pero no solamente en educación artística entonces la intención es que se conozcan los materiales que ya existen porque muchas veces ya hay materiales hay guías de maestros hay libros muy específicos sobre diferentes temas que no se usan que los maestros no los usan que no los conocen entonces la intención de este taller es conocer ya este material que existe y les van a dar estrategias para que los utilicen con los alumnos y está enfocado por un lado a educación artística pero también tocan otros temas este taller consta de seis sesiones este son viernes y sábados ya es el último que vamos a que se va a impartir en este año de este tema este y empieza mañana entonces para que por favor los docentes puedan también pasar la voz puedan comunicar esta información a otros maestros de escuelas de tiempo completo y pues participen son seis sesiones de cuatro horas cada una los viernes en la tarde de cuatro a ocho y los sábados de nueve a una y este pues los invitamos para que por favor participen pueden participar todos los que deseen ahí tenemos muchísimo muchísimo cupo para que puedan hacerlo rafa muchas gracias muchas gracias de todos modos este programa queda grabado va a estar en la red para cuando lo soliciten que espero que sea ya por los talleres que empiezan mañana en la técnica 22 ahí en Churubusco en Troncoso y en Añil exacto de hecho aprovechamos para agradecer a la secundaria 22 porque así está siendo la sede de varias capacitaciones que se están llevando a cabo y la verdad es que nos han apoyado muchísimo pues ahí está ahí está la invitación y consulten consulten la página de la CEP www.cepdf.gov.mx este programa les digo de todas maneras se va a quedar grabado para que estén al pendiente de las convocatorias y del cierre de las mismas que es a finales de enero que es bueno depende del del taller en el caso de la muestra es el 10 de enero sí es del 10 de enero pero todavía el de enrola tu idea sí enrola tu idea secudanza y cuéntamelo en cortos a finales de enero pero consulten por favor consulten todas las bases y ya saben papás pueden llevar a su hijo de manera independiente casos especiales casos específicos tienen que hablar a de Jifa y decir oiga mi hijo así y asado mi situación es esta y pues bueno adelante el caso es que el niño tenga una actividad Rafa muchas gracias como siempre no muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de llegar directamente a los alumnos cosa que es muy difícil este nosotros tenemos ese problema que hacemos todas estas convocatorias y todos estos encuentros pero no todas las escuelas se enteran entonces por eso es que aprovechamos este espacio les agradecemos mucho a todos los alumnos a los docentes que nos están viendo y a ustedes gracias no al contrario muchas gracias y pues con este programa si ya cerramos este transmisiones el día de hoy no se despeguen todavía tenemos en radio más actividad y consulten nuestro calendario de actividades que siempre les digo que está bien bueno y si la verdad tenemos mucha programación para todos ustedes yo me despido soy Joé Armenta nos vemos y nos escuchamos mañana hasta luego y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!